Vamos a aprender a hacer un burro como este, un platero, un rucio, el compañero de rocinante. ¿Qué necesitamos para esto? Pues para esto necesitamos, como va a ser un burro de cuadrados, vamos a necesitar 6. ¿De acuerdo? Vamos con esto. Cogemos el primero. Lo ponemos aquí. Cogemos el segundo. Lo colocamos aquí. Qué fácil, ¿verdad? Cogemos el tercero. Bueno, vamos a empezar a sacar patas. Como veis son muy finitas, entonces simplemente necesitamos doblar por la mitad, cortar y volver a doblar otra vez para las patas. Lo voy a hacer rápido, 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 porque el burro es un animal que aguanta lo que le echen, nunca mejor dicho, un animal de carga. Bien, las cuatro patas las tenemos aquí. Se pegarían por debajo. Para la cola y el cuello, necesitamos doblar aquí así, cortar, pero solamente uno de los lados que van a aparecer ahora, este va a ser el cuello. ¡Anda, qué fácil! Uno de los lados, repito, es el que vamos a cortar. Bueno, este ni siquiera lo voy a cortar. Lo voy a dejar aquí. ¡Qué buena cola! Ahora vamos con la parte más difícil. Siempre la parte más difícil es la cabeza. Entonces, formamos una especie de montañita para hacer una cometa. Doblamos un lado, doblamos el otro. ¿Dónde se han juntado estas dos esquinas? Juntamos esta. Y ahora para hacer el morro, por la parte bonita, doblamos dos o tres veces. Ahí lo tenemos. Esta es la cabeza. Es como la otra, ¿eh? ¿Y las orejas? Pues las orejas son muy sencillas, porque en realidad las orejas son dos cometas exactamente iguales que la que acabamos de hacer, pero más pequeñas. Así que, cortando dos cuadrados y haciéndolo con los dos a la vez, montaña, media cometa y cometa entera. Ahora, estas son las orejas que pasamos a colocar en su sitio. Y colorín colorado, el burro ya está terminado. No está mal, ¿eh?